El Colegio Los Pinos ha clausurado hoy la 25ª edición de las Jornadas Culturales que este año se han celebrado bajo el lema We Love History, Formarte y Crecer, Es Hacer Historia. El alcalde de la que Ciras Cosín Nacional Andaluce ha presidido el acto de clausura junto al director del Centro Educativo, Salvador Marcet, y el presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy, o la delegada de Educación del Ayuntamiento, Laura Ruiz, entre otros. Uno de los temas que se ha abordado en el acto de clausura ha sido el Brexit y sus consecuencias en la zona. Además, la Andaluce ha hablado de la necesidad de inversiones en la Algeciras-Bobadilla o el apoyo del sector de la estiva prioritario, dice, para la economía de Algeciras y el resto de la comarca. Inversiones, especialmente ferrocarril, estibadores, es decir, los portuarios, son 2.000 familias en Algeciras, 2.000 familias. Pero es que además repercute en la dinámica del puerto de Algeciras, que es la joya de la corona del campo de Gibraltar. Y lo último, el Brexit. El Brexit es una gran incertidumbre. Espero que todos metamos sensatez, es decir, que le metamos cabeza y también un poquito de corazón para que esto no sea un gran perjuicio para nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!